Hola chicos, muy pero que muy buenas noches, quiero informarle chicos y es que necesito toda la ayuda, necesito en este momento toda la ayuda de la guerrilla TC, de todos mis seguidores, de las personas que de pronto me ven y no sean mis seguidores pero les parezca algo injusto lo que me acaban de hacer y es que los de Garena nuevamente me atacaron y esta vez con mi canal, se metieron con lo más preciado de mi vida y yo no voy a permitir que esto pase, me acabaron de meter un strike. Este es el strike chicos, me acabaron de meter un strike porque aparentemente no les gustó mi humor ante este video, las personas que siguieron este video recuerden que este fue cuando me les metí en la cuenta de Yogi y me les metí en la cuenta de Tenino. Chicos, pedí de eliminación emitido por Garena online, recibí una falta por incumplimiento de derechos de autor, ahora tengo un strike chicos, mi canal tiene un strike y eso nos afecta demasiado ya que tener un strike en el canal, tener un strike en mi canal es algo que afecta mucho el contenido, no se de pronto me hayan quitado hasta la monetización por tener ese strike, ya les voy a confirmar, regálenme un segundo. Bueno, la monetización en este momento se activa todo normal, el strike lo único que está afectando es que pues mi canal sea muy poco visible, en este momento aquí podemos ver de que el strike nos aparece de primerito aquí en nuestro canal. Bueno chicos, como pueden ver este es el strike, aquí tenemos una falta por derechos de incumplimiento, obviamente la voy a apelar, ojalá que los de youtube me colaboren, yo creo que si ellos me van a colaborar con esto porque esto es ilógico, no pueden meterme ningún tipo de strike porque no usé digamos ningún tipo de contenido protegido por derechos de autor, entonces por ese lado no hay problema. Esta es como la segunda o tercera vez que los de Garena me metieron en strike, de hecho yo hace dos días publiqué un video en el cual yo, Mr. Student TC, me ofrecía a generar ideas para que los de Garena pudieran... no perdieran tantos jugadores, que Free Fire no perdiera tanta gente, por como la está perdiendo ahora. yo me ofrecía que el juego no se... la verdad es que me quedo sin palabras porque es que no entiendo cómo es posible que ellos se preocupen por meterme strikes a mí y no se preocupen por que el juego mejore, o sea... simplemente están intentando callar, creería yo que soy la única persona que se preocupa realmente por el juego y la están intentando callar por decir verdades, por hablar siempre con la verdad y como que no les gustó mucho mi forma sarcástica de decirles las verdades en la cara. pero bueno, estamos en guerra chicos, los necesito a todos ustedes, ya les daré más instrucciones de lo que pensamos hacer. Gracias. Gracias.